Libra, hay una persona que te va a escribir, una persona que me dice, está llorando tu pérdida, llorando tu ausencia, se encuentra en total depresión, mírale, está verde, verde de pena, verde de sufrimiento, y esta persona me dice, ha llegado a la conclusión de que contigo lo tenía todo, que ha perdido algo sumamente grande, pero ¿qué vas a hacer Libra? Porque tú me dices, así, ahora te das cuenta de todo eso, ahora te das cuenta de todo lo que yo sufrí contigo, Libra, como siempre, digno, digna, le va a dejar que el karma se encargue de todo. Hola Libra, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Mati, y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es tu lectura para este mes. Libra, vamos a estar leyendo en Sol Ascendente, Luna y Venus en Libra, y también vamos a estar leyendo para Libra de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo y con la gente que lo estés viviendo, espéjalo si fuese el caso. Libra, vamos a empezar, y nos dicen las cartas que este mes se ven como mezclado en todos los sentidos, cuando casi se caen, pero no se cayeron. Así es que vamos a ir viendo lo que sale, y lo primero que puedo prever con todo esto es unas energías que te traen como muchas opciones, unas energías que te ponen todo como un poquito patas arriba, pero que lo que quiere el universo es presentarte todo lo que puedes estar logrando este mes si te decides a poner tu energía en las cosas que te valen la pena, en apartarte tal vez de las que no. Tiempos también me dice para actuar con sabiduría, para aprender del pasado y seguir, por qué no, aprendiendo en todo lo que te va a estar viniendo este mes. Interesante que vas a poder estar conociendo gente, hablando de cosas sumamente interesantes, pero también conociendo gente que te aporta algún beneficio. Para algunos serán beneficios en los negocios, para otros puede ser que conozcas esta gente por temas de estudios o por lo que estás estudiando. Mira, mira cómo caen las cartas y que dice justamente que esta gente te puede estar aportando grandes ideas para hacer negocios, para tener, como se llama, ese éxito tal vez en los estudios. Pero por qué no, también gente con la que puedes asociarte, estar conociendo gente para temas del amor y de relaciones, ¿vale? Y poder tal vez por fin dejar atrás a cierta persona. Me habla de cierta persona con la cual vas a estar teniendo entonces una conversación que pueda ser de cierre. Alguien que yo veo que no te está aportando lo que estas nuevas situaciones sí te están trayendo en tu vida. Que te están aportando un crecimiento espiritual, un desarrollo de tu persona y tal vez una vida en común que no vas a querer como desperdiciar, ¿no? Vas a estar ahí con, vamos a decir, moviendo energías que te hacen aportar relaciones que tengan futuro. Relaciones que me hablan de estabilidad, de abundancia, de riqueza. Mira, 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 de lo que estamos hablando. De esa riqueza. Gente que te aporta y gente que más bien te trae pérdidas en tu vida. Mira, eso es. Por eso este patiburrillo, ¿no? Esta cantidad de gentes, cosas que vienen a tu vida para que puedas elegir mejor. Para que lo tengas todo puesto como en una mesa de buffet y decir, oye, esta persona me conviene, esta situación no me conviene, esto me trae riqueza, esto me trae pobreza. Pobreza emocional, pobreza financiera, porque a veces el amor también trae pobreza financiera, ¿verdad? Así es que, Libra, vas a estar sopesando todas estas situaciones. Me hablan también de grandes ideas que van a venir a ti, de situaciones que, vamos a decir, como hacía mucho tiempo que querías llevar a cabo y parece ser que ya va a ser ese momento. Me hablan de que tus guías espirituales desde el mundo del espíritu están promoviendo todas estas cosas. Por eso que algunos pueden estar queriendo, no sé, escribir un libro, escribir sus memorias. Me hablan mucho de escribir, de leer tal vez, ¿no? Y de aperturar esa parte más creativa, artística, tuya, a la vez que limpias tus emociones. Sí, también me habla de estar pensando mucho en ciertos cambios de tu vida, que cuestiones que ya caducaron, ¿no? Cuestiones que tal vez ya te dieron todo lo que te tenían que dar y ya está. Y ya puedes dejar atrás dos cartas de muerte. Y esto no me dice, lógicamente, oye, se te muere fulanito. No, 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 no va por ahí, ¿sí? Pero sí va en una transformación donde tú dejas ya morir ciertas situaciones de tu vida. Hay gente que te está mirando, hay gente que está muy pendiente de ti, hay alguien que teme tu partida, hay alguien que teme que te separes de él, de ella, pero tú sabes lo que hay que hacer. Tú sí sabes lo que tienes que hacer con esa persona. Veo amistades, veo relaciones y veo gente, por ejemplo, compañeros de trabajo, de estudio, ¿no? Que van a seguir estando ahí, pero en ti algo muere con esas personas, ¿vale? Algo te hace que les apartes, las apartes. Me interesa mucho ver un poquito esta, sí. Mira, hay alguna persona que puede estar muy interesado, interesada en ti, que te está mirando, que está muy pendiente de ti, de lo que haces, de lo que no haces, pero tal vez es alguien que tú ya no quieres tener al lado. Tal vez es alguien que hoy se da cuenta de toda tu valía, pero en el pasado no lo hizo. Es más, hasta pudo haber cierto aprovechamiento de esta persona sobre tu vida y tú ya vas a decir que no más. Ahora tú lo que quieres es una vida plena, una vida abundante, una vida que te aporta, ¿vale? Ok, vámonos entonces. Estas son las grandes temáticas, ¿sí? Ojo, dinero que viene de camino, ¿vale? Y situaciones de pérdida financiera que sacas de tu vida, porque aquí hay una transformación y es para mejor, felizmente. Vamos a pedir cartitas, vamos a pedir un poquito, mira, voy a sacar, voy a sacar un poquito estas cartas, ¿vale? Y vamos a pedir las energías para Libra en el amor, las energías que se acercan a Libra en el amor, que nos expliquen un poquito. Ok, vientos de cambio, vientos de nuevos inicios, nuevas relaciones. Libra me dice, quiere vivir a tope su vida, quiere ser feliz, quiere pasear, quiere conocer, quiere reír, cantar, bailar. Sí. Libra empieza a estar como en una mejor etapa con la emperatriz, es esta Libra, esta Libra como optimizada, optimizada, ¿sí? Que quiere, bueno, por si acaso tapo aquí esta carta un momento, que quiere avanzar en su vida, que quiere volverse a enamorar, que destaca, que brilla. Acabamos de salir de, justamente, el tiempo de Libra, de esta revolución solar que te ha traído un montón de cosas y ahora empiezas a sentir todos esos efectos de avance y hay alguien, justamente, que te va a estar siguiendo el paso. Hay alguien que le va a llamar mucho tu atención porque con toda esa energía que estás desplegando, hay alguien que se va a sentir altamente tocado, tocada por tu energía. Cuidado, porque no solamente atraes a gente propicia, sino me dice que también puedes estar atrayendo con esta energía a todo tipo de persona que viéndote lo carismático o lo brillante que estás, me sales como muy divo, muy diva, ¿sí? Puedes estar, justamente, atrayendo a cierto tipo de gente que no quieras contigo, ¿vale? Entonces, te vas a estar viendo muy rodeado o rodeada de ciertas personas. Me alertan, sobre todo, de una persona que puede querer aprovecharse un poco de ti o querer vivir, pues, digamos, lo bonito de la vida, ¿vale? Lo, sí, ves, que te puede estar ocasionando algún tipo de pérdida, algún tipo de pérdida financiera, que te pueda decir, ay, Libra, cuánto te amo, cuánto te quiero, pero realmente quiere otra cosa de ti. Y hay pérdida emocional, para otros será una pérdida financiera con esta persona. Es que estás como un plato de miel y hay un montón de moscas y moscardones yendo hacia ti, ¿vale? Voy a tapar un poquito las cartas, ¿sí? Pero me dice también que llegan esa posibilidad de gran felicidad con la carta de los enamorados y del carro, que nos están augurando esa llegada a tu vida de una persona que va a ser un complemento perfecto para ti y para tu vida. Momentos de gran felicidad, ¿vale? Decisiones de, digamos, de pareja que por fin se están dando. Para gente que ya está conociendo a alguien, pues, por fin se van a dar esos pasos de mayor acercamiento. Para las personas que todavía me dicen, no, Mati, es que yo todavía no conozco a nadie. Yo voy, estoy como muy solo, muy sola. ¿Ves? Aquí está. Pues va a dar, va a haber algún tipo de paso que vas a dar en esa soltería que estás teniendo donde tú te sientas ya listo, lista, preparado, preparada, impulsado a dar cierto tipo de paso o gesto. ¿A qué no se puede referir? Por ejemplo, que tú digas, bueno, yo creo que si no me inscribo en un app no voy a poder conocer porque hasta ahora no he conocido a nadie. Yo creo que si no asisto a las reuniones de no sé qué, pues no me encontraré con nadie. O sea, vas a estar sintiendo ese impulso, ¿vale? De romper la monotonía en tu vida, ¿ves? Y ahí vas a estar encontrando a este rey de copas, ¿vale? O sea, aquí hay una acción que vas a estar tomando, una decisión para romper esa soltería. Me habla de haber estado pensando en diferentes maneras, que llegue a ti esa buena idea para conocer a alguien. Y vas a estar conociendo, ya te digo, porque rompes esa, esa, ¿cómo se llama?, inercia, ¿vale? Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que vas a estar conociendo a alguien que desde el primer momento le gustas. Que desde el primer momento empieza, no sé, a escribirte, a mandarte mensajes, a querer estar a tu lado, si es una reunión presencial, ¿sí?, a querer más de ti. Me habla de mensajes que son sumamente dulces, sumamente como bonitos. Dice, le tocas el corazón a esta persona, Libra. Qué interesante porque me habla las cartas de poder dejar atrás a una persona que te hizo mucho daño, que se aprovechó de ti. O sea, todo esto que vas a estar como conociendo a esta persona va a ir como limpiando y dejando atrás a alguien que te trató mal, a alguien que también me lo referían, que podía estarse acercando a una persona que me dice que fue un ladrón de emociones, un ladrón de tu corazón que te hizo sufrir y por lo cual todavía a veces algunas personas de Libra van como de luto. Sí, entonces ahora vas a poder estar conociendo a cierta persona con quien salir, con quien divertirte, con quien vivir un poco la vida. Me habla de mucho movimiento, de salidas, de estar con grupos de gente. A ver, quiero que me aclaren un poquito a este rey de copas que tenemos aquí, que puede ser una reina como un rey, ¿sí? Mira, viene con regalos. Cuando viene con regalos quiere decir, ¿vale? Que viene, ¿cómo te puedo decir? Con salidas, con detalles hacia tu persona, con bonitas ideas, con grandes conversaciones que aportan, que dice rompen tus estructuras mentales. Y esto no quiere decir que sea malo, simplemente que te aporta nuevas ideas, por lo cual también tú creces como persona, ¿no? Hay mucho cariño, mucha ternura con esta persona. Es como muy cariñosa, ¿vale? Ya me hablaba de mensajes dulces y ahora de mucha ternura, ¿sí? Así es que puede ser justamente una persona, ya que es un rey de copas, que podría ser una persona de cáncer, de Pisces, de Scorpio, pero sobre todo una persona dulce, entrañable. Aquí hay mucha energía de cáncer, ¿vale? Aquí hay mucha energía, digamos, de cariño, ¿sí? Entonces, esta ya puede ser esa persona que tal vez tú querías conocer, ¿no? Pero mira, que todo empieza porque Libra tiene que dar como ese cambio, ¿vale? Vamos a ver qué más viene para Libra en este mes. Ok, mira qué interesante que hay una persona que te hizo sufrir, una persona que tal vez te abandonó, te dejó en la peor situación y con la que tal vez hace tiempo que tú no estás en comunicación. Pues esa persona, ojo, te voy avisando, esa persona va a plantearse un retorno porque te ve como su reina de copas. Esta persona dice, no, te quiere soltar. De alguna manera siente o presiente que tú te le estás alejando de la vida. Yo creo que esta persona se da cuenta o de alguna manera va a estar pensando en ti, vas a recibir un mensaje porque esta persona se da cuenta de alguna manera que contigo tenía ese amor, se le revela, me dice algo. Y es como un flash mental que tiene que le dice que tú eras su hogar, que tú eras su amor, que contigo había una estabilidad, que contigo era feliz. Y ahora esa persona lo está pasando sumamente mal. Por eso que llega a estas conclusiones de que tú eras la persona. Mira cómo llora. A ver, ahí se ve. Mira cómo está sumamente triste, como acongojado o congojada. Pero tú ya estás en otras cosas. Vamos a ver qué va a hacer Libra en esta situación. Libra va a actuar muy dignamente. Libra simplemente va a dejar que esta persona ahora tenga lo que en su momento te dio. Tú en tu momento sentiste una gran pena, una gran pérdida, como bien me lo dicen las cartas, y ahora simplemente vas a dejar que esta persona sienta en sus carnes la devolución de lo que el karma da. Vale, bastante salomónico como siempre Libra. Venga, quiero preguntar por la persona que está conociendo Libra, a ver qué me dice. Un deseo de llamas gemelas que se va a estar haciendo realidad. Así es que yo te diría, vístete, arréglate, como muchas veces te lo he dicho cuando sale esta carta de nuevo dressing up, ¿no? Es vístete, arréglate, ponte perfume, porque esta persona está llegando ya mismo a tu vida. Y a ver, un consejito más para Libra. Un consejito más. Ok, mira, para la gente sobre todo que dice, es que no llega, es que no llega, es que no llega, me dice, toma el tiempo de cuidarte, toma el tiempo de pensar positivamente en esta vida, en este amor que sí tienes. Dedícate mientras que llega, porque me habla de un retraso, ¿no? Para algunos hay retraso en esta llegada, es como no llega, no llega. Mira con esperanza y ves creciendo, ¿vale? En tus pensamientos, en tu corazón y dedícate a ti y a tu familia, que pronto esta persona va a estar llegando. Vamos a pedir signos, que nos digan qué signos estaban por aquí. Está el signo de Leo, de Tauro, de Aries, de Géminis, y vamos a pedir alguno más, de Sagitario y de Capricornio. Bueno, veíamos también este signo de Cáncer, que estaba muy presente, y luego con la Carta de la Luna, pues más. O si no, esta tendencia Cáncer, ¿no? Y luego letras, tenemos la K de Karen, la H de Héctor, la F de Francisco, la P de Pamela, Patricia, la B de Bárbara, la E de... ¿de qué? De Evaristo. La M de Mario, María, la X de Jimena. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Dime qué vas a hacer con la persona que te hizo sufrir. Dime si vas a abrirle la puerta o no. Besitos.